Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Quiero invitarlos a todos ustedes a que oremos por los médicos y por los paramédicos, por todos los que están generosamente entregándonos su tiempo para prevenir enfermedades o para atender a los que ya tienen alguna dolencia. Pidamos por ellos. No se trata de discriminarlos de ninguna manera. Sino con el respeto que merecen darles las gracias y pedir para que Dios los ilumine, para que sus diagnósticos sean acertados y para que los tratamientos que están adelantando lleguen a tener éxito. Dios bendiga a todos y cada uno de los médicos y también de las enfermeras. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.